Gloria al Padre, hay que terminar de entregar esta palabra. ¿Cuántos están recibiendo algo de parte de Dios? Sé que la palabra es fuerte, es confrontativa, pero es necesaria. Este es un tiempo donde o estamos con la verdad o estamos con lo falso. No está negociando nada en este tiempo. Dios está hablando a su pueblo. Dios no está negociando en este momento. O estamos con la verdad o estamos con lo falso. Y esto es importante poderlo ver. Así que estábamos hablando de las cinco claves, seis claves, no recuerdo ahora, cinco o seis claves para poder caminar en el mover del Espíritu. ¿Cuántos de los que están conectados, los que están allí en control dicen yo quiero caminar en el mover que el Espíritu está generando en este tiempo? Yo asumo mi responsabilidad. Y sabes que lo único, el Padre no está buscando eruditos en la palabra. El Padre no está buscando profesionales ministeriales o personas con gran experiencia. El Señor está buscando corazones dispuestos que le amen. ¿Cuántos aman al Señor? Colóquenlo allí en el chat del Facebook, de YouTube. Donde estés conectado ahora, si estás en los controles, diga, Señor, yo estoy dispuesto a seguir el mover que tu Espíritu está generando. Si te estaba esperando que yo iba a venir aquí a propetizarle cuántos tsunamis y meteoritos venían, pues estaba equivocado. Vine a hablarles la verdad. Los profetas somos anunciadores de verdad, de diseño. Somos atalayas para advertirte qué tienes que hacer, cómo tienes que hacerlo, cuándo tienes que hacerlo. Es ser verdadero profeta. Verdadero profeta no es un predictor de nada, porque todo está escrito en las Escrituras. Nosotros lo que venimos es a reforzar, a hacer recordatorio de lo que Dios hizo y a hablarte la verdad del Padre para que seas despertado, unificado y activado en lo que el Señor desea hacer en tu vida. Y si nosotros podemos conocer cuántos huracanes van a venir y no tenemos fundamento y no conocemos lo que Dios está haciendo, nosotros igualito vamos a ser destrozados por esos huracanes. Porque el desconocimiento trae perecimiento, mi pueblo perece, dice Oseas 4-6, por falta de conocimiento. Y tú no es un tiempo, escúcheme, el avivamiento que está por comenzar en este tiempo, no es un avivamiento que va a estar caracterizado por las evidencias simplemente, porque el Señor dijo que íbamos a ver milagros y portentos. Es un avivamiento que está caracterizado por la verdad, la revelación de Yeshua, de su palabra, de su reino, va a ser un avivamiento que nos va a introducir en las cámaras secretas para conocer los secretos más profundos de nuestro Padre Celestial. Ese es el verdadero avivamiento que viene para que no seas engañado allá afuera por lo que está por venir, para que no seas aturdido por el ruido que hay allá afuera, sino que puedas estar plantado, fundamentado en la roca que es el que nos mantiene firmes en este momento. Tenemos que dejar el sensacionalismo, hermano, ya basta, vamos a parar con esto. Parecemos un poco de títeres allá afuera, un show evangélico gritando y llamando a la gente, metiendo pánico, terror y Dios está diciendo, ¿qué está haciendo mi pueblo en este momento? Necesito que sean atalayas, que instruyan sobre la verdad, que caminen sobre mi verdad, que mi pueblo sepa qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, con quién hacerlo. Eso es lo que el Padre Celestial necesita y un verdadero profeta en este tiempo no es aquel que dice un poco de barbaridades allá afuera, un verdadero profeta de este tiempo ama y conoce a Dios, ama y conoce lo que el Padre Celestial conoce y tiene el pensamiento de Dios aquí adentro. Entonces este es un tiempo de instrucciones. ¿Qué fue lo que vino sobre Moisés en el monte Sinaí? Instrucciones. ¿Qué fue lo que vino sobre los discípulos? Instrucciones. ¿Qué es lo que ha venido sobre nosotros? Instrucciones. Hay cambios profundos que nosotros debemos hacer en nuestra estructura eclesiástica, una estructura que no fue nunca hecha por el Padre Celestial, pero en inventos humanos hicimos todo un sistema babilónico sustentado en doctrinas de hombres que no ha tenido ningún fruto verdadero. Dios desea que seamos realmente hijos de Dios precisos, que andemos bajo un diseño establecido y que no desarrollemos toda nuestra dinámica templocéntrica, sino que hablemos al mundo y a las naciones de lo que Dios significa. ¿Sabes qué hizo Dios? Derribó las cuatro paredes de los templos y nos sacó afuera para que podamos ser una lumbrera, un faro de luz en medio del territorio donde tú estás. ¿A quién le has predicado? ¿A quién le has ayudado? ¿Dónde tú estás? ¿Qué estás haciendo en este momento? Todo se centró allí en el templo y resulta que tú eres el templo. Tú eres el templo del Espíritu. Tú eres una iglesia viviente. Tú estás allá afuera siendo testigo de lo que Dios está diciendo y es congregarnos es lindo. Amamos congregarnos. A mí me gusta congregarme con mis hermanos, pero no podemos desarrollar toda nuestra rutina templocéntrica. Nosotros tenemos que avanzar y tomar los territorios. Basta de estar encerrado en los trepos y salgamos a predicar el verdadero evangelio, a proclamar las buenas nuevas de salvación. Así que estamos siendo confrontados para ser transformados por nuestro Padre. La tercera clave para nosotros, caminar en el mover profético, es caminar, escúcheme bien, edificando sobre el fundamento. Esta es la tercera clave. Edificando sobre el fundamento y entender lo siguiente. Nosotros no somos personas aisladas. Las denominaciones y las organizaciones no fueron diseño de Dios en el sentido de que la manera en que hemos llevado las cosas como pueblo de Dios, lejos de hacernos una familia, nos ha dividido. Cada quien hablando para su lado, cada quien cuidando su rancho, como decimos en Venezuela. Cada quien cuidando su rancho. ¿Dónde está la unidad que el Señor propuso? Vamos a leer lo que dice Primera de Corintios 12, porque escúchame bien, para poder caminar en el mover profético, tienes que entender que tú eres parte de una familia, tú eres parte de una familia, no de una organización. Tú eres parte de la familia de Dios. Tú eres parte de un reino, de una ciudadanía, de una familia que Dios ha entregado. Mira lo que dice Primera de Corintios 12, 12, 14. Porque así como el cuerpo es uno y tienes muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Yeshua. Porque por un solo espíritu fuimos llamados, fuimos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, sean griegos, sean colombianos, sean venezolanos, sean paraguayos, sean estadounidenses. Somos hijos de Dios, somos la nación de Dios en Venezuela, somos su familia. Esto se tiene que terminar. ¿Cuándo nos dividimos? Perdimos fuerza, hermano. ¿Y sabes qué va a caracterizar este nuevo mover? Va a haber una unificación de los hijos de Dios en medio de las naciones de la tierra. Vamos a hablar lo mismo, creer lo mismo, caminar bajo el mismo ritmo del Padre Celestial. Entonces, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una estructura correcta? Edificamos sobre el fundamento que es Yeshua, que es la cabeza de ese cuerpo, y caminamos como un cuerpo, cada quien ocupando su lugar, ocupando sus fusiones. Entonces, prepárese, escucha bien lo que le voy a decir ahora. Prepárese porque Dios va a comenzar a reasignar funciones. Quizás hoy estás haciendo cosas que no fue Dios el que te las mandó a hacer, sino que fue el hombre. Y eso tiene que empezar a cambiar porque Dios no respalda lo que la gente quiere. Dios respalda su diseño y sus planes en ti. Entonces, Dios va a comenzar a producir un reajuste. Cada quien va a comenzar a cumplir su función. Cada quien va a comenzar a ocupar su lugar dentro del cuerpo. ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde están los apóstoles? A ver, dígalo allí. ¿Dónde están los profetas? ¿Dónde están los maestros? ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde están los evangelistas? Es hora de que cumplas tu función. Es hora de que hagas lo que el Padre Celestial exactamente te dijo. Te dijo, basta de las manipulaciones de los hombres que no nos han permitido crecer, desarrollarnos y mucho menos madurar. Un verdadero pastor, un verdadero ministro, no es aquel que te manipula, te cercena y te encierra. Es aquel que te ayuda a crecer. Es aquel que te impulsa a cumplir tu llamado. Es aquel que te lleva a poder cumplir lo que el Señor te ha entregado. Esto hay que denunciarlo, hermano. Y esto duele a muchos. Si hay personas que se molestan por esta palabra, pero no estamos aquí para complacer al hombre. Estamos aquí para complacer a nuestro Padre Celestial. Y lo que Él dice que tengamos que decir, eso es lo que vamos a decir. Se acabó el tiempo de los imperios humanos. Se acabó el tiempo de los faraones evangélicos. Se acabó ese tiempo, dice el Señor, porque seré yo mismo guiando a mi pueblo. Y Dios ha establecido, obviamente, autoridades. Pero las autoridades están para administrar lo que es de Dios. No para adueñarse de lo que no nos ha sido dado. Eso, la gente no le pertenece a ellos. La gente le pertenece a su Padre. Y sabe que está haciendo el Señor recuperando a su gente. Gente que ha sido herida, que ha sido maltratada, que ha sido vituperada, sacada. ¿Sabes por qué hay gente que no se congrega? Porque están cansados de ser maltratados y manipulados. Y Dios está diciendo, eso va a comenzar a cambiar. Porque seré yo el que guía a mi pueblo. Seré yo el que le dé a comer de lo que sale directamente de mi boca. Vamos, mi hermano, levante sus manos allí. Porque hoy el Señor te está diciendo, te voy a sentar a mi mesa. Quiero que aprendas a comer de mi boca. Quiero que aprendas, no sigas comiendo de las migajas que otros comen. Yo quiero enseñarte a ti a comer de lo que sale directamente de mi boca. Quiero que tengas una relación conmigo. Quiero que comprendas que yo te escogí, que te llamé desde antes de la fundación del mundo. Y que para esta hora te preparé, para este tiempo te enseñé. Para esta hora has llegado. Amén, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Entonces, una edificación correcta produce orden, estabilidad, unidad, produce fuerza, produce equilibrio y produce sostén. La columna vertebral es la edificación. Si la columna vertebral está funcionando mal, no podemos movernos. Si nos movemos, nos movemos bajo movimientos de hombre. Y Dios dijo, esto se terminó. Esto se acabó. El Señor, el año pasado, y quiero que escuches esta palabra, dijo, voy a derribar las bases que fundamentaban el sistema religioso. Lo dijo el Señor el año pasado. Y voy a empezar a hacer una separación entre lo que es falso de lo verdadero. El trigo, el trigo, el trigo de la cizaña. Y eso ya está ocurriendo. Las preguntas que Dios te hace es, ¿tú eres trigo o eres cizaña? Yo soy trigo, hermano. Díganle a usted, no, yo soy trigo, ¿qué pasó? Yo soy trigo. Y Dios te está poniendo delante de ti, ¿qué vas a escoger? ¿Vas a seguir con la verdad o vas a seguir las mentiras de los hombres? Porque te voy a dar discernimiento para poder reconocer que es mío y que no viene de mí. El cuarto, cuarta clave para poder, ya voy terminando, caminar en el mover profético, es poder caminar obedeciendo las leyes y los principios del reino. El reino como reino que es, tiene una magna constitución que nos rige como ciudadanos que somos. El problema es que no conocemos la constitución. A veces ni la constitución de nuestro país la conocemos. Y hay cosas que estamos viviendo hoy que no son el resultado de que el enemigo te está atacando, ni son el resultado de que Dios te está procesando, sino que tuvo que ver con una desobediencia a leyes y principios que fueron establecidos. Dicen las escrituras. Yo permanezco fiel aunque ustedes sean infieles. La gente cree que eso es que Dios permanece fiel a nosotros. Escuchen, este es más profundo que eso. Dios permanece fiel a lo que Él mismo ha establecido. A eso Él permanece fiel. Y hay leyes y principios, leyes sustentadas por principios que están establecidas en las escrituras, que no las sabemos. No sabemos las leyes de la salud, no sabemos las leyes de la finanza, no sabemos las leyes ministeriales. No conocemos cómo Dios trabaja, no conocemos el reino en el que nosotros vivimos. Y vivimos entonces transgrediendo todos esos principios, todas esas leyes, y queremos que nos vaya bien. Pero estás transgrediendo la escritura. Y las leyes y los principios tienen juicios inherentes. Y aquí, hermano, voy a tumbar una vaca sagrada de hace millones de años. Escúchame bien. Dios no es un Dios reaccionario que anda peleando con nosotros. Si nosotros nos portamos mal, Él nos manda castigo. Si nosotros nos portamos bien, Él nos manda bendición. Esto no funciona así. Esto es una mala interpretación del carácter de Dios. Cuando Dios habla de su ira, la ira de Dios se manifiesta para restablecer la justicia y el orden. No porque Dios está enojado y bravo con la humanidad como un niño peleón que está bravo con todos nosotros. Dios no es un Dios emocional. Así que Él no reacciona de acuerdo a lo que nosotros hacemos, sino que Él reafirma lo que Él ha establecido. Por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando cometía transgresión y Dios intervenía, por cuanto ustedes han transgredido lo que yo he establecido, entonces haré esto, esto y otro. ¿Qué te estaba diciendo el Señor? Por cuanto tú has transgredido ese principio, esa ley que ha sido establecido, tú mismo has activado los juicios contra ti y tu casa. Es que Dios está trayendo juicio, hermano. Los hombres están activando los juicios de Dios. Y ciertamente el carácter de Dios en este momento, Dios, Dios, escúchame bien, en este momento Dios está llamando a su pueblo a una transformación y a un cambio. Estás demandando de nosotros una transformación y un cambio. Pero hay cosas que nosotros estamos viendo que no es resultado de una intervención divina, que no es resultado de un ataque satánico. Son juicios inherentes a las leyes y los principios que hemos activado por causa de nuestra desobediencia, nuestra insensatez y nuestra necedad. Y Dios te está diciendo, quiero que te ajustes a mis leyes. Quiero que te ajustes a mis principios. Quiero que conozcas. Les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo claro. Para que lo puedan ver. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Nosotros tomamos, pedid todo lo que queráis y os será hecho. El derecho, el beneficio. Pero no vemos la cláusula. No vemos la cláusula. Que es el principio, que es la ley. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, entonces puedes pedir lo que quieras y te será hecho. ¿Por qué? Porque cuando una persona permanece en Dios, permanece en su palabra, es inevitable no caminar en la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú pides, no pides en base a tus propios deseos, ni en base a tus propios anhelos, sino pides ajustado a la voluntad de Dios. Y pedir ajustado a la voluntad de Dios te da todas las cosas. Vas a buscar primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas o serán añadidas. Nosotros nos quedamos, ay, todo será añadido. No, hermano. Y quiero que entiendas, la ley de la añadidura no es la ley del sustento. La ley del sustento es que como Dios es tu padre y él sabe de que tienes tu necesidad, él sabe de que tienes tu necesidad, entonces hay como una música. Escucha una música. Entonces, Dios es tu padre y él sabe de que tienes tu necesidad. Él como padre tiene una responsabilidad contigo y te va a sustentar en lo necesario. Pero la ley de la añadidura de la que te habla Mateo 6.33 no es lo necesario, es la abundancia, es lo añadido, es lo que no le corresponde a Dios darte como padre. Cuando tú activas la añadidura, la abundancia, la dimensión de la sobreabundancia, cuando tú caminas en las leyes y los principios, más buscar primeramente el reino. No te está hablando de tener intimidad con Dios nada más. Te está hablando de caminar bajo la constitución del reino. Entonces, todas las cosas te serán añadidas. Esa es la ley de la añadidura. La ley de la retribución y la multiplicación se activa con la ley del dar. Estaban los discípulos. Había cinco... Ya se me fue. Habían panes y peces. Se me fue. Tanto que lo digo que a veces se me va. Y, escúcheme bien, había poco para la cantidad. Habían cinco mil hombres, no cinco mil personas. Habían cinco mil hombres. Hombre representaba familia. O sea, ¿cuántas personas había ahí? No tengo ni idea, hermano. Y dijo Yeshua, bueno, de él es de comer. ¿Cuándo empezó a multiplicarse los panes y los peces? Los panes y los peces comenzaron a multiplicarse cuando ellos comenzaron a dar. ¿Cuándo se activa la ley de la multiplicación y de la retribución? Cuando tú comienzas a dar. Dad y se os dará medida buena, apretada, arremesida. Esto no es solamente algo financiero. Te está hablando que si tú das amor, vas a recibir medida buena, apretada, arremesida de amor. Si tú das tiempo, vas a recibir medida apretada y arremesida de tiempo. Si tú das dinero, vas a recibir medida buena, apretada y arremesida. Lo que tú des, bueno o malo, la ley de la siembra y la cosecha, vas a recibirlo con medida buena, apretada y arremesida. ¿Sí? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. ¿Qué estás sembrando hoy? Esto está muy bueno. Pero bueno, ya tengo que ir cerrando, me agarro que ya por aquí. Entonces, escúchame bien. ¿Cuál es la ley que nos rige? La ley del espíritu de vida. Vamos a buscar Romanos 8.2. Romanos 8.2. Porque la ley del espíritu de vida en Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Quiere decir esto, que ahora la ley que nos rige, que nació con la resurrección de Yeshua, trajo a nosotros un nuevo sacerdocio, un nuevo pacto, una nueva dirección. Y la ley del espíritu de vida te habla de que ahora no vives bajo la muerte de la ley mosaica, sino bajo la ley de Yeshua, su espíritu y su reino. Y esa es la ley que hoy nos rige. Por eso es que tenemos un nuevo sacerdocio. Es decir, ahora no es un sumo sacerdote entrando al lugar santísimo, sino que el velo fue rasgado y nosotros tenemos acceso 24 horas al día al trono de la gracia. Tú eres un tabernáculo viviente, tú eres el arca, tú eres portador de la gloria del Señor. ¿Cuántos hoy dicen vamos a caminar desde las leyes y los principios del reino? Creo que llegó el momento para cerrar. Escúchame bien, hermano. Para poder plegarte al movimiento del espíritu. Voy a recordar, tienes que andar en postración. Tienes que tener una relación correcta con el fundamento que es Yeshua. Tienes que edificar correctamente sobre el fundamento. Tienes que caminar bajo las leyes y los principios del reino. Y por último, tienes que plegarte a la obra del espíritu. Escúchame, el espíritu Dios siempre es el mismo. Hay una característica de Dios que es inmutable. Es decir, no tiene sombra de variación. Pero su dinámica, sus operaciones pueden cambiar según la temporada profética en la que estamos. Entonces, no hay fórmulas en las cuales Dios actúa. Por eso es que tienes que tener mucho cuidado en cómo manejas las cosas. No puedes, escúchame, hermano. Aquí va, yo no sé cuántas vacas sagradas he roto, pero no podemos hacer, por ejemplo, de los actos proféticos una doctrina. Parecemos hechiceros allá afuera. No es el vino, no es la sal, no es el aceite. Es lo que Dios hace a través de esos elementos. Y si Dios te dice a ti, unge con aceite churro, hermano, vaya con el aceite churro y unga y va, se va a producir lo que se tiene que producir. Riega vino, riego vino, pero no es el vino el que trae la libertad, no es la sal el que produce el efecto, no son los granos, no es el aceite, es la manifestación de su espíritu a través de tu obediencia. O sea, Dios se puede manifestar cuando hay un hombre, dice el Señor, busqué un hombre y no lo hay, que se pare en la brecha espiritual para hacer que su voluntad sea establecida. ¿Qué es lo que hace que funcione el vino? ¿Qué es lo que hace que funcione el aceite? ¿Qué es lo que hace que funcione la sal? Lo que hace que funcione tiene que ver directamente con nuestro acto de obediencia. Cuando hay un hombre o una mujer que obedece al Padre, cuando tú obedeces, la manifestación del Padre es posible porque te has convertido en un legitimador en la tierra de su voluntad. Por eso es que Dios necesita un hombre y Satanás necesita un hombre para operar, porque toda autoridad no fue dada en la tierra. Y eso lo dice, léase desde el Génesis. Génesis 1.28, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, te dio gobierno sobre ella. Así que por eso Yeshua tuvo que venir como hombre. ¿Por qué? Porque es un hombre que tiene autoridad sobre la tierra y Dios, aunque sea Dios y es dueño de la tierra, él no puede negarse a sí mismo. Y lo que él ha establecido, él es fiel a lo que él ha establecido. Así que hermanos, para ir cerrando, levante sus manos aquí. Porque yo sé que tú que estás allí conectada, y aquellas personas que van a ver en diferido estas transmisiones, aquellos que están en cabina, la pastora y profeta Milena, su esposo, su familia, la gente que trabaja con ella, levante sus manos. Porque ustedes no están en este tiempo por casualidad. Dios los convocó porque ustedes son parte de una nueva generación dispuestos a dar la vida por el propósito del Padre Celestial. Así que levante sus manos y cierre sus ojos. Algo que el Señor dijo, yo voy a reactivar lo que se había dormido, lo que se había muerto. Hoy te hago parte del mover que estoy generando en medio de las naciones de la tierra. Mi espíritu se está moviendo en tu casa. Prepárate para ver ángeles el día de anoche. Anoche sentada aquí con mi familia, vi dos ángeles en mi cuarto. Físicamente, hermanos. Los ángeles están a la espera de recibir las instrucciones del Padre Celestial que comienzan a entregarse a partir de este 31 de mayo. Y dígale al Señor, Padre, yo quiero ser parte de este nuevo mover profético, del mover que tu espíritu está generando en medio de las naciones de la tierra. Dígale, eme aquí, Señor. Envíame a mí. Si tú quieres ser parte, Dios te está diciendo, yo quiero hacerte parte. Pero es tu decisión. Es tu decisión ser parte de lo que yo quiero hacer. Es tu decisión ser parte de lo que yo quiero entrar. Mira, tenga sus manos levantadas. Mira lo que dice Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cuántos dicen hoy yo voy a escoger la vida? Y la vida es la misma verdad, Yeshua mismo. Diga, Padre Celestial, en esta hora, renuncio. Vamos, ángel. Renuncio a toda atadura, a toda ligadura, a todo aquello que vino sobre mi vida para hacerme caminar cautivo bajo un sistema que no es el tuyo, bajo el sistema religioso, bajo el sistema del mundo. En esta hora, proclamo libertad sobre mi vida, la manifestación de la vida, la manifestación de la verdad, la manifestación de la libertad que ha sido posible en Yeshua. Proclamo que sobre mí y sobre mi casa se restablece tu orden, se restablece tu justicia, se restablece tu salud. Todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de temor. Ahora, dice el Señor, suelta las vidas, suelta las mentes, suelta los corazones, todo lo que te ha paralizado, todo lo que te ha neutralizado, todo lo que te ha llevado a caminar cautivo. En esta hora, dice el Señor, abro las cárceles que estaban cerradas y reposo sobre ti mi poder y mi gloria para que seas libre, para que camines en mi verdad, para que camines en mi palabra, para que camines en mi carácter. Y diga conmigo, soy libre, soy libre para libertad. Yo sé que yo soy libre para libertad. Yeshua me hizo libre para libertad. Prepárese hermanos, porque la nueva generación será una generación atrevida, será una generación radical, será una generación entendida, que ama lo que el Señor ama, pero sobre todas las cosas, lo que dice Primera de Corintios, Dios sé, y para cerrar con esto, será una generación que caminará en la sabiduría oculta. La sabiduría oculta de la que te habla Primera de Corintios 2, 6 al 10, no es la que tú le pides a Dios. Esa sabiduría es la sabiduría divina que viene sobre ti. Pero hay otra sabiduría que el Señor tiene, que se llama sabiduría oculta, y solamente es entregada a los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor? Porque todo esto se resume en una sola cosa, amor por nuestro Padre Celestial, amar lo que Él ama. Aquí se resume el Evangelio. Escúchame. Y esa sabiduría oculta habla de que Dios no habrá hablado, ya tú sabrás lo que tienes que hacer, porque no solamente conocerás la palabra que sale de la boca de Dios, sino que entenderás sus pensamientos. Dos. Y eso se llama profundidad de Dios. Así que en estos minutos dígale, Padre, escúchame, esta es reservada para quienes le aman nada más. Si tú eres uno de ellos, levanta tu mano y diga, Padre, aquí estoy para recibir tu sabiduría oculta. Esa que me revela tus pensamientos. Esa que me revela tus planos. Enséñame a caminar en este tiempo. Ayúdame, Señor, a estar caminando en este tiempo con entendimiento, madurez, prudencia y sabiduría. La sabiduría oculta que tú derramas sobre quienes te aman, Señor, y yo te amo. Te amo, Padre. Te amo, Señor. Te amo y te doy gracias en esta mañana, porque soy parte de esa nueva generación que tú has levantado. Heme aquí, seré tu testigo. Señor, envíame a mí. Que no sea lo que yo quiero, sino que sea lo que tú deseas. Así que, hermanos, atesora esta semilla que el Señor le ha entregado en su corazón. No dejes que el enemigo la robe, sino que pueda crecer y dar fruto esta semilla que Dios te ha entregado. Lo que Dios te ha dicho es, quiero que camines bajo mi mover, con entendimiento, con sabiduría, porque los tiempos son malos y necesito, Hijo, que estés guardado, que estés entendido y que estés...